El Ministerio de Sanidad palestino afirmó que 70 personas fueron asesinadas en un ataque aéreo en el céntrico campo de refugiados al-Magaz y en Gaza. Ashraf al-Kidra, portavoz del ministerio, calificó el ataque del domingo como una masacre por tener como objetivo una plaza residencial abarrotada. Hamas dice que el ataque es un nuevo crimen de guerra. Por su parte, el ejército israelí afirma que están investigando el ataque y verificando los reportes del asesinato de civiles. Asimismo, reafirmó su compromiso con el derecho internacional, incluida la toma de medidas viables para minimizar el daño a civiles. Mientras tanto, el grupo militante de la yihad islámica, que aún mantiene algunos reinos en Gaza, se ha unido a las conversaciones que se llevan a cabo en el Cairo para una posible tregua en Gaza. El grupo afirmó que demandará la liberación de todos los palestinos presos en Israel, así como el cese al fuego.